El pasado regresa. Capítulo 5. En el tercer piso del hospital, estaba ella paralizada por lo que acababa de ver desde la ventana. Sólo es mi imaginación. Sus piernas comenzaron a flaquear. Logró tomar una silla para poder descansar. Sus manos cubrieron su rostro. Algo andaba mal. Pero, ¿qué era lo que le pasaba por su cabeza? ¿Candy, te encuentras bien? ¿Estás pálida? De repente se puso de pie y salió corriendo del salón de clases. Señorita Andy, ¿qué sucede? Preguntó el profesor desconcertado. Disculpe, profesor. Necesito salir. Comenzó a correr. Quería saber quién era. ¿Por qué se volvía a presentar de nuevo? Y si era el fantasma de Anthony, quería enfrentarlo. ¿Qué tonterías estaba pensando? ¿Cómo era posible que, así fuera, tropezó? Pero pudo sostenerse de la baranda. Cuando llegó al jardín, buscó desesperadamente a la persona que le estaba trayendo esa sensación tan extraña. Puso su mano sobre el árbol, donde el joven hacía apenas unos minutos. Atrás estaba apoyado. ¿Eres tú? Se dejó caer. ¿Qué quieres de mí? Candy sentía un fuerte nudo en la garganta. Pero ella era fuerte. Sabía que fuera lo que fuera, podría soportarlo. O por lo menos lo intentaría. Archie y Steele acaban de llegar. Buscaron por todas partes a su primo, pero no habían tenido suerte. ¿Charles? ¿Ansoni volvió? Sí, joven. En esos momentos él se encuentra en su habitación. ¡Vamos, Archie! Steele golpeó suavemente la puerta de Anthony. Pero éste no le contestó. ¿Ansoni estás allí? ¿Podemos pasar? Pero si seguían sin recibir la respuesta. Permiso. Vamos a pasar. Abrieron la puerta. Y él se quedaba. Se encontraba sentado mirando de frente a la ventana. Se acercaron con cautela. Notaron que algo no andaba bien. ¿Qué debo hacer? Levantó la cabeza para observarlos. ¿La puede ver? Estaba tan hermosa. Dijo con voz débil. ¿En serio? ¿Y qué sucedió? Nada. Pero ella te vio. ¿Qué pasó? Preguntó tímidamente Archie. Sí. Parecía asustada. Como si hubiera visto un fantasma. Es gracioso en lo que me he convertido. Un triste fantasma. La mirada de Anthony. Era tan triste y vacía. ¿Pudiste hablar con ella? No. Salí huyendo frente a sus ojos. Además, soy un cobarde. Llegó a su vida para querer reclamar un amor que ya no existe. Porque ya no existe. Comenzó a llorar como un niño. No tengo derecho. No tengo derecho de hacerlo. Archie lo abrazó con fuerza. Intentando no lloró conmigo. Pero era inevitable que eso sucediera. La vida lo traía de vuelta y no soportaba verlo así. Ansoni, lo siento tanto. Te hemos fallado. Archie no ocultó su pesar ni sus lágrimas. No estuvimos cuando más no necesitaste. Y ahora no hemos hecho nada por ti tampoco. La escena era realmente enternecedora. Al verlos abrazados, Estir se unió a ellos. Parecía que había sido ayer. Cuando correteaban junto los tres y hacían mil y una travesuras, verlos convertidos en hombres, sin prejuicios, para llorar, era muy triste. Desde la puerta entreabierta, la tía abuela los vio y se conmovió. Arrepentida de las decisiones pasadas, comentó. Comprendió que su egoísmo había causado mucho dolor en las personas que más amaba. Después de una larga charla, los dos hermanos se retiraron a sus respectivas habitaciones, sabiendo que sería muy difícil conciliar el sueño. Ansoni sentía que su llegada no era oportuna. Su impaciencia le había servido para darse cuenta que era muy tarde ya. No sabía si enfrentará a Candy o solo volverá a Escocia y tratar de olvidar. ¿De qué vale interrumpir en tu vida, mi hermosa Candy? No quiero ver esa mirada otra vez. Fue miedo, incredulidad. He sido un tonto por pensar que podía volver a recuperar todo lo que he perdido. Ansoni no pudo dormir esa noche. Su cabeza le daba vueltas. ¿Qué debía hacer? Ya no quería seguir escondiéndose, pero tampoco quería causar más tristezas. Solo quiero que seas feliz, dijo a sí mismo. Candy tampoco podía dormir. Después de salir prácticamente corriendo del salón, no quiso volver. ¿Qué explicaciones daría? Solo se quedó sentada en el jardín hasta que el sol comenzó a ocultarse. Volvió a su habitación y trató de escribir una carta a Terry. Eso siempre le servía cuando estaba triste, pero esta vez no sirvió. ¿Qué le contaría? Querido Terry, estoy viendo a Ansoni en todos lados. Soy patética. ¡Aish! ¿Qué debo hacer? ¿Eso qué sucede conmigo? Ella necesitaba más que nunca de sus amigos. Un simple consejo la ayudaría. Pasó un poco más de una semana. ¿Hansoni? Apenas salía de su cuarto. En cuanto a Candy, ella recibió varios regaños y un par de consejos de sus superiores. No debes tomarte a broma este trabajo. De ti dependerán vidas. Por eso el estudio es esencial. Fuiste una de las seleccionadas para estudiar aquí. No lo desaproveches. No, doctor, lo siento mucho. Estaba bien. Puedes irte. Fue todo un sermón pero se lo tenía merecido. Iba a volver a empezar. Tomaría nuevas actitudes y no dejaría que su imaginación la volviera a jugar una mala pasada. Después de un día bastante agotador, Candy subió a su habitación para descansar y leer la correspondencia que le habían entregado en la mañana. ¡Qué suerte! Ha llegado una carta de Albert hace tanto tiempo que no lo leo. No lo he visto hace muchísimo tiempo. Una vez que terminó de leer su carta se acostó pero no fue fácil de conciliar el sueño. Habían muchas cosas que seguían dando vueltas en su cabeza pero aún así estaba feliz de saber que Albert llegaría pronto a Chicago. Hace tanto que no lo veo pensó. A pesar de que Albert tomó el papel como la cabecilla de la familia Andry su espíritu seguía pidiendo libertad por eso viajaba constantemente pero jamás dejaba de lado los asuntos familiares. Gracias a él Styr desistió de enlistarse en el ejército. Flashback sé que quieres ayudar tu honor es muy grande pero también hay honor al cuidar a esta familia. Te necesitamos aquí Styr quizás es difícil de escuchar esto que alguien apenas conoces pero te aseguro que siempre estuve allí velando por ustedes cuando perdí a Anthony. Una parte de mí se fue con él y no quiero perderte a ti. Perdón Perdón tío William lo siento no me acostumbro a verte como tío Styr sonrió tratando de apartar un poco la distancia que había entre ellos hay una necesidad dentro de mí de luchar por lo que creo que es justo lo sé pero esta familia no sería lo mismo sin ti espero no malentiendas mis palabras no digo que no necesariamente puede ocurrirte algo digo que será mucho el tiempo de que estarás lejos piensa en tu hermano en Candy en Patty no rompas en sus ilusiones pensaré lo que me dijiste gracias Styr fin del flashback Candy siempre pensó que fueron muy afortunados de que Albert estuviera allí es algo que se lo agradecía siempre en la mañana siguiente las nubes ocultaban todo el sol el día era oscuro pero eso no detenía la impotente ciudad la gente seguía deseando en sus coches paseaban la estación de trenes estaba repleta de nuevos visitantes y personas reencontrándose con sus seres queridos Terry había aprovechado en los ensayos terminaron temprano para encontrarse con su madre que había ido a visitarlo algo que siempre estaba agradecido a su profesión es que le sirvió para contactarse el uno con el otro muchas veces cuando algún papel no lo sentía como propio Eleanor lo ayudaba hijo querido mamá buenas tardes vine para que almorcemos juntos una maravillosa idea además quiero ir de compras contigo hace mucho que no consiento a mi pequeño mamá ya soy algo grande ¿no crees? perdí tanto tiempo que aún me parece que fue ayer cuando te alejaron de mí era obvio el dolor que reflejaban sus ojos al recordar esos amargos momentos mamá eso ya pasó Terry tomó el abrigo de Eleanor y se dirigió a la puerta vamos tenemos mucho de qué hablar decidieron almorzar en un pequeño restaurante para no llamar demasiada la atención pero las casualidades ocurren en todos lados no muy lejos de la mesa que les había puesto el mozo se encontraba un joven esbelto aunque de espalda de ellos Terry pudo reconocerlo de inmediato mamá discúlpame pero creo que he visto un amigo si no hay problemas y gustas que ordene por ti déjame pensar ¿qué tal una papilla de calabaza? Terry miró con ojos burlones a su madre así sigues pensando que soy tu pequeño Eleanor solo sonrió para mí siempre serás mi hermoso pequeño Terry se dirigió hacia la otra mesa y apoyó su mano sobre el hombro del joven de cabello castaño claro este se dio vuelta y se levantó para darle un abrazo fraternal tanto tiempo rebelde ¿cómo has estado? casi ni te reconozco vestido así parece que hacerte cargo de la familia andry andry te ha sentado muy bien si tú lo dices estás solo no con mi madre señalando en la mesa donde la hermosa dama se encontraba tengo que felicitar por tu obra me han dicho que es realmente maravillosa es más estaba pensando en ir a verla quizás le podría decir en ese momento Terry lo interrumpió ¿la has visto? si te refieres a Candy aún no ¿y tú no sabes nada de ella? solo sé que está estudiando pero pidió el viernes para poder ir al teatro a ver la obra y nunca pensé que podía perder la cabeza por una chica pero ella estoy deseando que sea ese día para verla me imagino bueno quizás podríamos ir juntos ¿qué te parece? sería grandioso de esa manera me aseguraría de que irá creo que tu madre te busca está mirando hacia aquí sí bueno ¿nos vemos el viernes? sí Terry hasta el viernes Terry se alejó de la mesa de Albert para volver con su madre Albert por su lado se comenzaba a sentir agobiado por toda la situación que se había creado y esto recién empieza pensó preocupado la resistencia la resistencia de los andri ya habían terminado de almorzar y estaban en la sala tomando una taza de té eso realmente me reconforta dijo la tía abuela tenerlos a los tres aquí conmigo es como si el tiempo no hubiera pasado los tres jóvenes se miraron y sonrieron bueno tía no creo que eso sea verdad dijo Steve mirando a Archie fue una expresión Steve la tía abuela esperaba otro reproche por parte de su sobrino aunque así miramos a Archie tampoco ha pasado tanto tiempo él sigue con la misma estatura de siempre jejeje no empieces intento de inventor ¿qué? en ese momento Anson y los interrumpió y se excusa salir Anson ¿y vas a algún lado? si necesito ir al correo a comprar unas cosas entonces te acompaño dejó Archie mientras dejaba la taza de té sobre la mesa no quiero ir solo será solo un momento por favor quédense con la tía abuela y háganle compañía además su discusión estaba bastante interesante hijo ¿te sucede algo? Elroy notó que su sobrino un dejo de tristeza aunque sabía el por qué quería hacerle saber que estaba ella que estaba si la necesitaba nada tía como dije solo saldré unos instantes y vuelvo enseguida Anson y salió sin percatarse que un coche se estacionaba en la casa Andri una chica muy elegante bajó y tocó el timbre de la residencia ¿Charles? abrió y la invitó a pasar señorita buenas tardes si me permite ahora la anuncio sí gracias Charles entró a la sala para anunciar la visita Candy los dos hermanos se sobresaltaron pero al ver que era Elisa la que entraba no les hizo ninguna gracia y tampoco trataron de ocultárselo buenas tardes veo la felicidad que esbozan al verme te has vuelto más perspicaz Elisa estir por favor la tía abuela lo regañó no te preocupes tía saludo con un beso a la mujer de cabellos grises creo que ya me acostumbré al trato de mis primos además no estoy aquí para verlos a ellos ¿y a quién? porque si buscas a Anson él se encuentra y dijo que se tardaría lástima que tendrás que volver en otro momento Archie estos niños no han cambiado nada siéntate querida ¿quieres una taza de té? sí tía por favor bueno la dejamos solas para que charlen tranquilas ¿vamos Archie? sí los jóvenes salieron disgustados sabían que a Anson no le causaría ninguna gracia ver a Elisa por su lado Anthony había terminado rápido de hacer sus cosas pero no quería volver tan pronto a casa aunque dijo que estarían de regreso pronto paseó un rato por la ciudad y se detuvo en una enorme casa con un hermoso jardín desde las rejas observando como el jardinero arreglaba un rosal puedo notar que era un rosal joven pero fuerte con un hermoso tono blanco la rosa le recordaron a sus dulce candy llenaría tu vida de rosas solo por hacerte feliz miró con goja un sobre que llevaba en la mano iba casi sin darse cuenta por donde caminaba en ese momento chocó con una hermosa mujer mil disculpas señorita Anson y quedó prendado de esta bella dama pero había algo en ella que resultaba muy conocida ¿estás bien mamá? si Terry no fue nada no se preocupe joven Anson y se quedó observándolos y su vista se fijó en él era el compañero del colegio de San Pablo al que concurrieron sus primos pero no quedó ahí se dio cuenta ahora que lo observaba detenidamente quién era se disculpó nuevamente y que usó continuar pero a Terry le llamó la atención sentía que lo conocía disculpa dijo Terry tomándolo por el brazo ¿acaso no nos hemos visto antes? no lo creo espera el tono de Terry se había tornado imperativo estoy seguro de que sí no estabas con Archie estiren el correo Anson y no iba a seguir escondiéndose ya que había tomado una decisión sí ahora recuerdo eras un compañero de mis primos en el colegio de San Pablo pero no fuimos presentados correctamente bueno mi nombre es Terry es Granchester prefiero Terry extiende su mano para saludarlo Anson y Brower ¿perdón? Terry no lograba entender dos primos con el mismo nombre ¿Anson y Brow? sí te oí su rostro se había transformado debe de haber un error no te entiendo por qué lo dices Anson y se había dado cuenta con la reacción de Terry ¿qué sabía de él? ¿los primos con el mismo nombre? es extraño ¿no crees? Anson y no quería discutir llevaba un peso muy grande en su espalda si me disculpa debo seguir ¿qué clase de broma es? Terry tomó Anson y por la solapa del traje en su tono de voz se percibía mucha rabia no se trata de ninguna broma será mejor que me sueltes Terry por favor Eleanor tomó a su hijo el brazo intentando alejarlo mamá será mejor que me esperes en casa no te vienes conmigo este no es un lugar para discutir a pesar de la súplica de la madre Terry se ya sin hacerle ningún caso fue cuando Anthony furioso por la situación lo empujó mira Terrence no tienes ni la menor idea por lo que estoy pasando así que será mejor que me dejes en paz no quiero olvidarme de mis modales y de que hay una dama presente la mirada cristalina de Anthony estaba llena de ira pero sobre todo una tristeza muy grande hijo Eleanor miraba a su hijo con ojos suplicantes está bien vamos mamá Terry trató con todas sus fuerzas de calmarse era desconcertante lo que sucedía los actores se alejaban despacito Anthony pasó su mano sobre sus cabellos quería entender lo que había pasado casi nadie sabía que él había regresado de que estaba vivo ni su gran amor porque justo Terry tuvo que verlo el joven de ojos azules arregló su saco y se dispuso a seguir su camino cuando Terry se dio vuelta y le preguntó ¿Candy sabe de ti? no te agradecería que no le dijeras no pienso hacerlo y tampoco voy a permitir que te entrometas en nuestras vidas ese derecho ya lo perdiste hace mucho tiempo las palabras de Terry sonaban muy duras y punzantes luego se dio vuelta y siguió caminando Anthony solo agachó la cabeza dio media vuelta y se fue en mi chau y j este es un 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 un